¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y las cosas se hagan dentro del marco y el respeto Yo creo que sí se puede Nosotros los jóvenes simplemente decidimos un nuevo espacio ¿Tú te lanzarías para qué cargo? Yo personalmente no me quiero abrir Yo tengo una propuesta Para la comunidad LTV Para la comunidad gay Porque no me abro Yo entiendo que esa comunidad es una comunidad que necesita apoyo Y no me abro frente O sea, todo el mundo apoya Ahí no me vería partidista Se me ha pedido Que piense Sobre qué podemos hacer ¿Qué partido es este Cielo Secado? No, por eso te digo No quiero Correr con ningún partido Quiero hacer algo diferente a lo que está pasando allá afuera Porque Cristian Casablanca también Se lanzó Sí, Cristian también Vi que Cristian también se lanzó Y todo lo que estén en mi entorno Que lo quieran hacer Bienvenido Siempre y cuando lo hagan dentro del marco de respeto y la calidad María, si me gusta hablar contigo Porque contigo uno puede hablar abiertamente Sin mucho ¿Verdad? Estapujo y eso ¿Qué es lo que pasó con la maleta? Santiago, yo vi que Y esta gente Que mucho de una maleta Tú ya llegaste ahora aquí al aeropuerto ¿Qué pasó ahí? Yo, hay una palabra que yo digo Que ellos pocas veces pueden decir Yo soy viajero frecuente Y por donde yo entro Con maleta o sin maleta Pocos tienen el privilegio de entrar Porque es un privilegio Sí Que es entrar por el lado donde entran los diplomáticos Ya Así que no es maleta No es que tú tengas Es como tú te comportas Es cuestión de actitud Nadie me puede echar cuenta Soy el mejor ¿Tú conoces a Ronnie Jiménez? Ronnie Jiménez, sí ¿Qué es lo que está pasando con Ronnie? Lo siento desesperadito Tú sabes que estos muchachos Están buscando un posicionamiento A veces no miran No se miren A veces no saben Cómo manejarse Yo entiendo que el manejo Es fundamental para esto Ya No nos podemos montar En la ola del sonido O en la ola del morbo Porque construimos una carrera Sobre la arena Y así no se puede ¿Lo cancelaron o lo pausaron? Del programa a los foques Creo que está trabajando Creo que sigue trabajando Creo que sigue trabajando ahí Pero Ya ¿Entiendes? Simplemente que tenga cuidado Cómo maneja ciertos códigos Que República Dominicana Todavía no está preparado Para manejar ciertos códigos Paga bien Robertico Salcedo Personalmente a mí sí Sí ¿En dólares o en pesos? Bueno mi contrato fue en dólares ¿En dólares? El último de la película Sí ¿Qué pasó con Mayelen Que trabajaba ahí ¿La cancelaron? Yo creo que Mayelen cumplió un ciclo Según tengo entendido Es por un ciclo Ella cumplió un ciclo Viene de ahora Estamos haciendo la segunda parte De lo que es De lo que fue Mayelen Buscando nuevas comunicadoras Pero tú estás de acuerdo Con que esas niñas Que hacen un esfuerzo Una inversión Viajando a la capital Salón y todo eso Y la dejen como en el aire Mira que te brinde una plataforma En República Dominicana Es suficiente Yo creo que de aquí en adelante Cada quien tiene que empezar A hacer su vida Como decimos popularmente Y hacer su diligencia Para que la cosa fluya Porque los medios de comunicación De la República Dominicana Sí están fuertes Saludos a la gente Que está viendo esta transmisión De la Gran Parada Dominicana Del Bronx Por Telenor Mi gente desde Telenor A.K.A. María Chibuda La Lámpara Humana Gracias por el apoyo A Telenor Y gracias a toda la gente Linda del Cibago Que siempre apoyan A este servidor María Chibuda La Lámpara Humana Desde la ciudad de Nueva York Telenor Los amo y los quiero Ey señores Ahí está María Chibuda Seguimos en esta transmisión